Vamos a ver si aquí en la pista número 3 las cosas cambian para bien para David Ferrer cuando comienza en efecto el segundo set En este vuelo donde ahí David va a tener que pelear Locho, buscar, sorprender por arriba, desde luego es algo casi casi imposible El Karlovic que además Por favor hombre, por favor Está suelta en la red, Karlovic 1-0, de momento las cosas que no Y con resultado positivo también es Tommy Robledo, acaba de ganar 6-3, 3-6 y 7-5 en la pista número 8 al alemán Mishas Beres Por tanto ya tenemos a un segundo spot Bueno, por fin llegó a ese saque directo de Ferrer que tiene un marcador claro en su primer saque del segundo set, 40-0 Y Irma darse servicio en blanco tras el resto Saques con velocidad, está alternando, variando las velocidades de saque Qué difícil era lo que buscaba ahí David Ferrer Se ha excusado Vaya misil ha soltado ahí Karlovic Después el remate Pista número 3 del Indian Wells Tennis Garden Donde sacó de nuevo Karlovic con efectividad Recupera la venta Vamos a ver si ahí encuentra el hueco David Bueno pues Suelta un nuevo passing shot Esta vez sí que ajustó la pelota 239 del ranking ATP Servicio a cuerpo, nada pudo hacer ahí Ferrer A la hora de restar Pues aquí llegamos al primer descanso Menos mal, menos mal, porque este punto valecía el mundo Bueno, ahora se va poniendo un buen saque Ferrer Que tiene que buscar Vaya revés, marca de la casa de Karlovic Cuidado porque está jugando el Doble falta de David Que vuelve a atascarse demasiado Cuidado con ese 30-40 Cuidado con ese regalo que le ha ofrecido En bandeja de plata Karlovic Uy, atención, vaya arresto directo Ha soltado Karlovic Bueno ahí Demuestra David que Tiene que buscar Un giro Total En lo que está sucediendo Saca y bolea Argumento impecable En ejecución Ahí lo pilla perfectamente Ferrer a Karlovic Se dice contra pie Uy, aquí varió Barrio Karlovic Con inteligencia Tremendo El saque Bueno pues aquí pide el ojo de Alcon Vamos a ver con qué Resultado Acaba esa consulta de David A la pantalla que tenemos instalada En este recinto En esta pista número 3 Del Indian West Tennis Garden Y había ajustado perfectamente la pelota Como estábamos comprobando De esa imagen Karlovic Y ahora con el servicio No perdona Vamos a ver si aquí David Puede evitar el 4-1 en contra Pero llega otro servicio directo El octavo 16 en estos instantes Estas instalaciones del Indian West Tennis Garden Pero bueno Sigue estando irregular David Ferrer Cuidado con ese 30 Aunque en una situación realmente complicada Ha evitado aquí lo peor Era realmente difícil Tremendo el saque de Karlovic Vuelve a las andadas Tremendo Uy que bueno Ese pase y shock Paralelo de a través Bueno, bueno Karlovic Vuelve a las andadas Vuelve a las andadas Vuelve a las andadas Vuelve a las andadas Bueno, ahí tenemos el 5-2 Atención porque Con el mínimo desgaste Vale, ataque con la derecha de Karlovic No se lo esperaba ahí David Nuevamente sorprendido 15 iguales Karlovic no ha jugado Todo lo bien que requería Ahí lo tiene David Con la volea no resolutivo Y sin embargo Karlovic Doble falta Bueno, bueno En qué momento Ahí había quedado muy corto en el resto Ferrer se enfala consigo mismo Vaya saque de Karlovic Bueno Llegó un misil Bueno, pues ahí acaba el partido Se veía venir Que este duelo Hacía mucho Que se le había torcido a Ferrer No había jugado bien En el tiebreak En la primera manga 7-6 Para Karlovic En el primer set En el segundo set Ha habido sus más y sus menos Ferrer no ha acabado de Jugar como a él Hubiera gustado este partido Hasta la recta final Hemos visto cosas más interesantes Pero Karlovic A pesar de la presión que ha tenido Con el 0-30 en ese último servicio Acaba de firmar la victoria En una hora y 35 minutos Con el 6-3 En el segundo parcial Y consigue así La primera gran sorpresa del torneo Ferrer físicamente No ha estado fresco No ha estado bien No está del todo recuperado De las molestias que tuvo En la convocatoria de la Copa Davis La semana pasada en Charler De esta manera dice adiós El primero de los españoles Que ha caído hoy En esta jornada Donde pasaron Verdas Con la pista número 2 A costa del lituano Richard Beranskis Tome Robledo ganó también Su partido en tres En ante el alemán Michas Bereff E igualmente en tres mangas Resolvió su duelo Albert Montañez Frente al Finlandero